Seguimos en Dota TV, ahora vamos a ver parte del show que realizó Andrés Calamaro en Corrientes. Y una palabra, casi sin decirnos nada, si el día no sabe que amor, me pregunto por qué, me pregunto por qué, me pregunto por qué, me pregunto por qué, qué pasa a mí. Estoy cansándome de esperar, pero igual, igual, igual no tengo en mí. Y me dice la gente que me pregunto, pensar en mí. Sin decir una palabra Casi sin decir otra Sin mirarnos a mis ojos Me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Estoy cansando de esperar Pero igual, igual, igual no tengo a un día Me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Estoy cansando de esperar a mí Estoy desembado de nada esta noche con nosotros Casi sin decirnos nada Casi sin decirnos nada Casi sin decirnos nada Me duro que va a estar aquí Sé que semana no me da la noche por noche Sé que semana no me da la noche Y muchas gracias por la buena onda Amigos y amigas de Data TV Es un placer estar aquí con todos vosotros en Formosa Y os mando mucho cariño Un besito a toda la gente que hace y que ve Data TV